Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y comenzamos. Buenos días, gente. Buenas tardes, buenas noches, pero en el día en el que me estéis viendo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Gracias por aguantarme un día más a los que estáis constantemente aquí. Ya vamos rumbo a los mil y los nuevos, bienvenidos también. Muchísimas gracias por la confianza, por las dos partes. Y nada, gente, espero que disfrutéis de esta partida. Déjame tu like para que traiga vídeos también, si queréis, de Alter War o si no, simplemente me queréis dar like. También para motivarme con el vídeo, estaría súper guay. Vale, ya he conseguido la skin de Orisa, de hecho, mirarla. La he puesto, la he puesto. A ver, no es la máxima skin, pero bueno, no pasa nada, está bastante bien, está decente. Para que la hayan regalado, está bastante bien. Y también os digo una cosa, si yo he podido conseguirla, vosotros también podéis hacer todo esto. Porque ya sabéis que yo no soy una experta. Yo me manejo, yo lo máximo que he llegado ha sido a plata 5. Con eso os digo todo. Bueno, también llevo un año y eso para mí es bastante logro. Así que, gente, vamos allá, vamos a ver qué tal. Vale, así, vale, hecho de eco, sombra. Voy a elegir a Bastion, que Bastion, su ulti, es los cuatro cercenadores aliados. Gente, que yo no sabía eso. Yo estaba viendo varias partidas porque estoy viciada a este mundo alternativo. Y gente, yo digo, no puede ser, ¿cómo? Me creía, primeramente me creía que era de Ana, no sé por qué. Pero resulta que es de Bastion. Vale, nosotros cuando hacemos... Cuando le damos a mayúscula ahora... Vale, nosotros ahora tiramos así. Vale, pero cuando le... ¿Quién se ha ido? Vale, de nuestro equipo no. Hola. Vale, voy a... Vale, hacemos así y descubrimos al enemigo. Tío, ¿por qué no está aquí la otra? Vale. Vale, 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 aquí está, aquí está. Vale. Vale. Vale, fuera. Fuera. Vale, vale. Fuera también. Ay, coño, me creía que era de mi... Del equipo contrario. Ella era mi Mercy. Que susto me ha dado A ver si por aquí aparecen Eh, eh, eh Vale Vale Ok Espera un momentito Eh, 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 eh Vale Vale A ver Espérate Voy, voy Ay, mierda, le he tirado donde no era Vale, pero bueno Que me da el soplo moco Que me da el soplo moco Me lo he odiado Que sopla moco me ha tirado Oye, pues me ha dejado Me ha dejado poquito de vida, eh Tío Eso que ha sido Con bastión Yo quiero la ulti Quiero rellenar la ulti Venga, vamos a un 70% Ya va Si yo doy A 71, 71 Va Venga, 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 venga Ahí está Quiero explotarlo, gente Voy, voy Vale Vale Arriba también hay, eh Vale Vale Que me la he llevado Que sí, que sí Que este Todavía no está vacío Por ahí Vale Ay, me mata Me ha matado Que me ha matado Ah, vale Ha sido la Ana Vale, bueno Bueno, pero tengo la ulti Tengo la ulti Y va a retroceder Sí o sí Así que tengo la ulti Gente Tengo la ulti Madre mía Que estoy repitiéndolo Una y otra vez Pero tengo la ulti Dios, al fin Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale Vale Vale, aquí Vale, creo que lo tenía Que haber tirado antes Porque solamente he tirado Ah, no Sí, sí Sí que los he tirado Ay, ay, ay Vale Tío Hay uno menos Ok Espérate un momentito Un momentito Que no puedo tanto Eh Ahí va Tío Bastión está chetadísimo Eh Bastión está chetadísimo Con lo de saber Sus ubicaciones Espérate que me mata Gracias 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 La mía se la comió La suya no sé Pero la mía se la comió Ay, ay Sojarrito Sojarrito Espérate un momentito Que me vaya para atrás Vale Un momento Que me tire para atrás Vale Esto que es Esto que es Esto que es Espérate que vaya para acá Espérate que me venga para acá yo Ahí está Ay, ay, ay Que mal le he tirado Vale No estoy tirándole bien Pero ahí vamos Vale Vale Ok Venimos por aquí Este no sabe por dónde Le ha venido Ahí está Bueno No pasó nada No he podido tirar la ulti Epa Pero tío Me lo he pasado súper bien Casi 5.000 Buena, buena Buena Sí Me ha gustado la partida Gente Vale Creo que me queda bien Un poquito ya De De todo De jugar De haberlos De haber hecho Vale Pero creo que lo voy a dejar Por aquí Ok Vale Soldados de talon Vale Tenemos 40 Me quedan 10 Ok Maestría de daño Vale A ver Me queda Daño 20 veces Y Bueno 20 veces 4 Sabemos que Que las victorias Otorgan el doble Igual que Las Bueno Esto Esto no me dice nada Esto habrá que ser Entonces 4 La definitiva Entonces Son Las partidas Vale Ok Vale Estupendo Cómo llevo el pase Por cierto Vale Voy 52 días Y ya voy A por el 66 Vale Y lo que Si que Quiero Es Vale Quiero un momentito Con esta partida Porque esta partida La he hecho Anteriormente No la he grabado Pero quiero Quiero ver Un momentito El El destacado Que me ha hecho Porque esta partida No me ha salido Me ha salido Bastante bien La verdad Ok Vale He hecho este Ah vale Si si Ya recuerdo Este momento Este momento Ha sido Fuerte Claro He saltado Y me lo he llevado Para adelante Y después me he llevado Ay No También me había llevado A la A la eco Cachis No Me lo han cortado Bueno No pasa No pasa nada No pasa nada Pero Ese momento Ha sido Bastante Bueno De la partida Haré De hecho Creo que me queda Solamente Doomfist Y ya Y ya Habremos hecho De tanque Así que gente Y un apartado De alter world Ya hemos tocado Todos los personajes Así que De tanque Me refiero Así que gente Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas gracias Estoy subiendo Clips A tiktok De los momentos Destacados Si queréis También Por allí Es Naida Loves Estará allí Y después Uno mío Personal Que es Naida Naida Amor También Están en la cajita De descripción Por si Queréis También Seguirme Por allí El personal Me va a ser Un poquito Más tranquilo Pero el de Justamente El de Naida Loves Va a ver Clips Todos los días A partir de ahora Ya sabéis Que va a ser Sobre todo De los sims Y de overwatch Ahora mismo Todos los Clips Son de Overwatch De hecho Estoy replanteándome Subir solamente El contenido De overwatch Así que Depende También En los comentarios De tiktok De lo que me pongáis Haré una cosa O otra Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Chao